Basado en una historia real La 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 historia real Eternamente ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a quejarte de mí con tu padre? Sí, fui a hablar con mi padre ¿Qué hice? Le dije que querías divorciarte Y le conté todas las cosas que me has hecho Ipek, yo... Ipek, ¿qué he hecho yo? Intento ser paciente Intento serlo por Ada, por Emir Quiero que esto se haga de la mejor manera Cometes faltas a mi familia Y para colmo vas con la tuya Y los mandas conmigo, Ipek, ¿qué te pasa? Ipek, ¿tenemos una hija? Tenemos que vernos toda la vida Ada, hablo de eso también Yo lucho por la hija de los dos Esa nueva mujer te aburrirá en dos días ¡Te lo aseguro! No puedo hacer que nadie me entienda No voy a lograrlo ¿Sabes qué? Me iré a un hotel hasta que esto se calme Espera un poco, estás loco ¿A dónde vas? ¿Irás a un hotel? ¿Con tu amante? ¡Esra no es mi amante! Esra no es lo que tú dices No es la mujer que tú piensas ¿Quién es esa Esra? ¿Quién? ¿Con quién te casarás ahora? ¿Qué te sucede? ¿Qué intentas hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que sea testigo en su ceremonia de bodas? ¿Qué hago? ¿Qué me estás haciendo? No, voy a morirme de rabia ¿Qué buscas? Si tienes conciencia de padre No le harás esto a tu hija ¿Por qué no vas y le dices eso a tu amante? ¡Ya basta! Te lo dije 50 veces y te lo voy a repetir ¡Esra no tiene que ver en esta situación! ¡Entiende! ¿Tanto amas a Esra? ¿Piensas tanto en ella? ¿Qué crees que le va a hacer su hermano? Cuando se entere que su querida Esra duerme con un hombre Que sigue casado ¿Tú cómo conoces al hermano de Esra? Soy una mujer que lucha por su hija ¿Está claro? Te dije que me dieras tiempo Yo te advertí Va a hacer cuando yo quiera, Fikret O el precio será muy caro Para ti Y para tu pequeña Les va a doler mucho ¿Está claro? Pensé en ti esta semana No podía sacarte de mi mente ¿Por qué? Lo que pasó con tu madre Me persigue No sé cómo describirlo Eso de Intentar quemar vivo a alguien es Algo serio También el Intentar suicidarse Y luego salir a entregarse a la policía Eso no es algo normal La verdad eso me preocupa Eso es Lo que le ha dado vueltas a mi cabeza ¿Y eso qué? Todos nos enfadamos alguna vez Es normal A veces me enfado Y creo que Todos hemos querido matar a alguien Porque claro Cuando estamos enfadados Es lo primero que quisiéramos hacer Pero No entramos en acción ¿Sí? ¿Y qué? Pues que Tu madre lo planeó Tomó la gasolina Y un encendedor para hacerlo Matar a alguien Sin pensar es diferente Pero Lo que pasó aquí Es más grave Creo que necesitas conocer Realmente a alguien Para poder Odiarlo De Esa manera tan intensa ¿A dónde estás? Tratando de llegar con esto ¿Qué quieres decir? No quiero decir algo Solo quería hablar contigo Es todo Si encontramos algo que hacer Sabes que lo haremos juntos Sabes que solo quiero lo mejor para ti Es todo lo que trato de hacer ¿Puedes decirme La relación entre tu madre y tu padrastro? Sería bueno para comprender un poco Qué es lo que está pasando Ella estaba golpeando Eso era lo que pasaba ¿Tu padrastro aún está vivo? Murió ¿Murió porque estaba enfermo? No lo creo Tengo Tantos problemas diferentes ¿Por qué razón intentas hablar de esto? En serio no logro comprender ¿Por qué hablas de esto? Tal vez Es el momento adecuado para hablar ¿Tu padre cómo murió? Él no es mi padre Te lo dije anteriormente Mi padre me dejó solo ¿Sí? Él es mi padrastro Está bien ¿Y cómo murió tu padrastro? Yo lo maté ¿Está bien? ¿Me entendió? Un día estaba Golpeándola demasiado Yo Era joven y Lo empujé con mucha fuerza Una fuerza que no sabía que tenía Se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa y En segundos Hubo mucha sangre Después De eso Llegó a la policía Y me llevaron a la cárcel Sí, así es Yo fui un reo Dígame ¿Qué le parece? Me pregunto ¿Por qué no hablamos de algo tan importante como eso antes? Eso pienso Dígame doctora Por favor ¿Es algo normal que una persona no quiera enfrentar lo que vivió hace tiempo? Tiempo nuevamente Lo evité No hablé de eso con usted Lo acepto, ¿de acuerdo? ¿Tiene miedo? Soy un asesino Está pensando que soy un asesino, ¿cierto? Dígalo en voz alta Estamos en privado Que no le dé vergüenza Ande, dígalo Es una carga demasiado pesada que llevas contigo Entonces Tengo que salir a la calle Y gritar que soy un asesino ¿Verdad? Bien ¿Eres un asesino? Sí, claro que lo soy ¿Usted no lo cree? ¿Eh? Maté a un hombre ¿Eh? Dios sabe que yo quería Matarlo con mis propias manos Pero fue un accidente Lo empujé y se golpeó la cabeza Y Mi madre quedó conmocionada Eso ha atormentado Mis sueños demasiado Él aún los acecha Tenía tanto miedo de él Cuando estaba vivo y Se convirtió En mi pesadilla Cuando murió el idiota Pero el juez no lo pensó Maté a un hombre Soy un asesino Para el juez Yo fui el único asesino Él mató a un niño Llamado Fatih Después de eso Y me convertí En el tonto Adem No eres un tonto Como dices Yo veo A un joven responsable Y contra todo lo que ha vivido Aún se mantiene firme ¿Sabes? Este círculo vicioso Tan violento Continuará hasta que Alguien le ponga un freno Comenzó con tu padrastro Tu madre y tú Se convirtieron En parte de esta violencia Pero si no hacemos algo Para bloquear esta Violencia En el futuro Tus hijos podrían Repetirla Pero ya lograste algo muy grande Mostraste un gran coraje Al venir Por eso confío en ti Para Poder terminar Con este círculo vicioso Puedes hacerlo Porque eres una persona Sumamente fuerte Adem Eso nunca va a pasar Porque yo no pienso Tener hijos ¿Por qué? Mi esposa me dejó Sí Y lo hizo Porque pasaba más tiempo Con mi madre que con ella Eso fue lo que me dijo ¿Eso fue lo que denotó Que te dejara entonces? Sí Pero Esto, eso, aquello ¿Qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer? Mientras Mi madre está de mal humor ¿Debo atender al amor? ¿Qué debo hacer? ¿Debo Alabar a mi esposa? Tengo una deuda de gratitud Con mi madre ¿No lo entiende? ¿Está claro? Esa deuda tiene que Terminar Algún día ¿No lo crees? ¿A qué se refiere? Creo que la deuda Con tu madre es pesada Quiero decir Que puedes pagarla algún día Puedes Pagarla Y cerrarla Para así Poder continuar con tu vida Siempre y cuando Tú y tu madre Dejen que termine Te sientes culpable Cada vez que eres feliz Y tu madre No logra hacerlo ¿Alejas la felicidad Porque crees que Tu madre no podría con eso? ¿Qué piensas? Entonces hablaremos La próxima cita Yo abro ¿Qué tal? Mamá ¿Cómo nos encontraste? Bebé Dime cuándo no encuentro Lo que quiero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Entre, por favor Ay, pero qué lindo lugar Toma estos cafés Antes de que se enfríen Con este clima frío Se antoja mucho un café ¿Quieres que vaya al grano? Voy a tomar un vuelo Solo quería hablar contigo antes Bien Pues disfruta tu viaje Mi bebé No te críe como una madre Tú y yo Crecimos juntas Yo Te enseñé todo lo que sé Te enseñé Te enseñé cómo estar sola Cómo ser Autosuficiente Y fuerte Los demás no pueden enseñarte Nada Yo lo hice a mi manera Y francamente Sé que Hice bien en Hacerte Autosuficiente Perdona mi Ignorancia Hacerte Y a los demás Por favor Sé que no fui Lo que esperabas Pero yo quería Ser la mejor Para ti Créeme Te amo Tanto 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 De verdad Hice todo por ti Pensando que eran Las mejores decisiones Cuando tal vez No lo fueron No lo sé Y hoy que tomas Esta Decisión Pues si crees Que así serás feliz Está bien Osman Olvidé que en casa La familia de la novia Arregla el compromiso Así que Miren esto Aprendí algo de sus costumbres Yo seré Quien lo haga Si me lo permiten Está bien ¿Me permites? Está bien Deseo que sean muy felices Muchas gracias Están parados ahí Esperen un minuto Tengo algo para esto Sí ¿Y eso qué es? Solo pude encontrar Estas tijeras Porque las que había en casa Eran muy grandes Veamos Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Hijo mío Bueno Mi bebé Sé feliz Por favor Pero no te vayas A mudar de esta casa Al menos ella va a la escuela Faruk Corre más rápido Eres demasiado lento Surinya Detente por favor Estoy agotado Estamos corriendo De un lado a otro Como cabras Ay Faruk Te estás quejando Desde que salimos de casa No puede ser ¿Qué es lo que te pasa? Tengo tanto trabajo que hacer Tengo que ir a la oficina Y Fikret solo Me toma el pelo Escucho Estoy demasiado cansado Lo siento De verdad No sabía que estabas tan agotado ¿Y qué es lo que piensan hacer entonces? ¿Cómo puedo saber? Le está dando tiempo a Ipek Fikret no viene a casa demasiado Él me está frenando Soraya Dime amor Mi madre está muy triste ¿Lo sabes? Es hora de seguir corriendo Vamos No, oye Espera, espera Deja de mover los pies Espera por favor Mira Ella está esperando una oportunidad Para hablar contigo Lo hizo cuando regresaste de Praga Pero luego se dio por vencida Esta es una de las acciones Sin sentido de mi madre Me molesta también Le dije que era algo imperdonable Yo quería mudarme de esa casa Pero Por ahora no Ella está muy triste Honestamente ya no confío En nada de lo que ella diga Faruk Cuando Emir se recupere Nos vamos Ya no hay mansión para mí Entiendo que estés molesta Tienes razón Yo también lo estoy Pero no había visto así De triste a mi madre Desde hace mucho tiempo Ella quiere Que todos estemos En el desayuno hoy Y quiere que vengas también ¿Eh? De acuerdo Vamos ¡Muévete! ¿En serio quieres correr? ¿En serio quieres correr? ¿Quién puede ser? Está listo. ¿De qué hablas? Querías que hiciera un plan para acabar con los Guarán, ¿no es cierto? Espera, espera. Es que no entiendo nada. Adem, seguro que estás bien. No he dormido en una semana pensando hasta el último detalle. No podré estar en paz hasta que les mostremos cuál es el costo de destruir la vida de otros. Claro. Sí, ya lo recordé. Bien. Bien. Te escucho. Acaban de salir del horno. Por favor, tome uno. Déjeme hacerlo. No te preocupes, yo puedo. Eso me hará bien. He estado muy débil con todo lo que ha pasado. Muchas gracias. Yo no quiero. Al verlos a todos en esta mesa, quiero decirles que los extrañé. Gracias por no rechazarme. De verdad, este es un gran regalo. Porque Cuando la familia... Tengo mucho que hacer. Ya se me hizo tarde. Nos vemos luego. Escúchame. Quisiera decir algo mientras estamos todos en familia. ¿Crees que podrías acompañarnos? No tengo tiempo. Buen provecho. Buen provecho. Muy bien. Atravesamos una tormenta. Estamos en ella. La única brújula de una persona es la familia. Incluso si el camino se torna oscuro. Somos fuertes y estamos juntos. Así es como podemos mantener nuestro barco en la dirección correcta. Sí, nuestro barco... Tiene un poco de agua, pero... No nos hundiremos. Todos estamos teniendo tiempos difíciles. Pero les agradezco... A todos porque no olvidaron el poder de la familia. Eso es lo más... Importante. Mamá. También quiero decir algo mientras tengo el valor. Para mí es bueno, pero no sé... Lo que pensarán. ¿Todo bien? Así es. Decidí casarme con Badé. No, no nos vemos. No. Yo me voy a ir. No me voy a ir. Yo me voy... Disculpen, voy a limpiar Fue sin querer Lo siento No hay problema ¿Qué haces? ¿Estás loco? Sé perfectamente lo que estoy haciendo Esto es más que una locura Lo estás haciendo por despecho, ¿verdad? Pienso que solo quieres actuar en mi contra ¿En serio vas a poner en juego tu vida y la de esa chica? Mamá, de verdad la amo Te engañas a ti mismo Te estás engañando ¿Crees que de esa forma me vas a castigar, verdad? O al menos eso es lo que piensas Pero en realidad te estás castigando a ti mismo ¿Todavía no sabes, de acuerdo? ¿Cuánto crees que dure ese gran amor? ¿Cuándo vas a entender que ustedes son diferentes? Hasta encontrar una nueva asistente, supongo Sus hijos piensan que casarse y divorciarse es algo simple Sí, desafortunadamente Divorciarse no es fácil como casarse Así que ten cuidado ¿Murat? Murat, ¿no hablamos de eso varias veces? Espera, espera ¿No obtuviste lecciones de tus errores? ¿En serio piensas arriesgar sus vidas por un juego? ¿Estás seguro? Esto no es un juego Lo digo en serio No intento molestar a mi madre Estoy enamorado Mi decisión es seria No me importa si lo creen ¿Qué es tan divertido? ¿Eh? Ella dijo que hablaría con su familia Quiere decir que yo no pertenezco a esta familia Pero no lo puede decir Estoy cansada No me haga caso Aún no puedo creer que nos hemos convertido en una casa de curiosidades No creo que sea correcto hablar de esto a la ligera Debes pensarlo de nuevo Así es, escucha a Faru ¿Está todo bien? Señora Sureya Señora ¡Señor Faru ¡Tiene que venir! ¡Señor Faru, corra! Señor Faru La encontré en el suelo Sureya 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 Prepara el automóvil ¡Prepáralo rápido! Sureya, mi amor Amor, dime, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes Estaba tomando mi bolso y entonces me caí Tal vez es debido al estrés, no lo sé Sabes, me preocupé demasiado Lo sé, hiciste que todos en la mansión se preocuparan sin razón ¿Dónde están las pruebas? Si las pruebas están bien, buscaremos otra casa No te dejaré entrar en esa mansión nunca más No quiero encontrarte afuera Bueno, en realidad me encontraste adentro ¿Qué? Me estoy volviendo loco y tú haciendo bromas Uno de nosotros necesita mantener la calma Si no, terminarás en la cama de al lado, mi amor Tengo buenas noticias No hay nada que temer Está embarazada No hay nada que temer ¡Gracias! Faruk, se lo agradezco. Felicidades. Manténgase en buen estado y vaya con cuidado. Tengan buen día. Llama al Dr. Hakan, Faruk. Tranquila, tranquila. Cálmate. Disfrutemos el momento. Está bien, llama al Dr. Hakan. Y después de eso podemos celebrar. Necesitamos estar seguros, Faruk. No sabemos si realmente estoy embarazada. Despacio, despacio, despacio. No lo creo. Vámonos. No puede ser. No me contesta. Embarazada. Faruk, no lo anheles aún. Tal vez sea un embarazo ectópico. Espero que el Dr. Hakan esté allí. ¿Estás embarazada? ¿Crees que realmente lo estoy? ¿Eh? Por favor, no celebremos ahora. De acuerdo, mantén la calma. Cinco minutos. ¿Quién? Es tu madre. Por favor, no respondas. Hay que darles la noticia. Se alegrarán. No quiero que les digas qué estás haciendo. No les digas. Diles que tengo algo en la sangre. No sé. Diles que mi presión arterial es inestable. O diles que necesito una transfusión y que no hay sangre en el hospital. Tranquila, amor. Sí, diga. Faruk, ¿cómo está ella? ¿Ella está bien? Dime cómo está Sureya. Ella está bien. Ella está bien, mamá. No hay ningún problema. No le digas. Ahora le están haciendo exámenes para asegurarse de que esté bien. Menos mal. No parece nada grave. Llámame cuando sepa los resultados de las pruebas. De acuerdo, bien. ¿Cómo está? Bien. Solamente están haciéndole unos exámenes. Muy bien. Gracias a ella la tensión se redujo. Hay que agradecerle. Este era el desayuno que había planeado. Lo siento, Bulku. De verdad. No tenía planeado todo lo que pasó en la mesa. Murata, espera. Mamá. ¿Qué es lo que quieres? ¿No hemos terminado de hablar? Lo hicimos. No dejaré que ese matrimonio suceda. Hermano, por favor. No iré a ningún lado. ¡Madre! Iré solo y le pediré en Urgul a mano de Badé. Esto no es un asunto que puedas controlar. Puedo casarme con quien quiera. Ni siquiera pudiste graduarte. Desperdiciaste tres años de tu vida y luego encontraste un departamento barato donde vivir. Eso es todo. Ni siquiera tienes. Una carrera. No has salido de la lluvia y quieres entrar a una tormenta. Primero toma tus responsabilidades como hombre y luego piensa en lo demás. ¿De acuerdo? Escúchame bien. Si me vuelves a hablar de esta manera, no pienso ser tan amable contigo. Perdiste tus beneficios. ¡Nurgul, ven a mi habitación! ¿Lo escuchaste? Ella dijo que no pueden estar juntos porque no son iguales. Además, él ni siquiera tiene una carrera. Piensa un poco en tu futuro. Ella tiene razón, lo sabes. No vayas a ningún lado. Hablaremos después. Como si tuviera dónde ir. ¿Y Nurgul que pensaba que la señora Esma nos veía como sus hijas? Por supuesto que no. Murat, nuestra madre está en lo correcto. ¿Cómo? Me dijiste que debía actuar como un hombre, pero cuando lo hago me tratan como un adolescente. ¿Y no piensas las razones? Por eso son tus errores pasados. No tengo tiempo para discutir contigo. Alguien tiene que trabajar mientras tú estudias. Voy a salir. Necesito aire. Voy a golpearlo. Tranquilo. Tranquilo. Llevaré a Burcu a casa. Vamos, Burcu. Tranquilo. Hasta luego. Fikret. Vendrás temprano esta noche, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunto. Preguntaste. Tú ordenas. ¿Me convierto en tu esclavo por tus amenazas? Quiero que pienses bien las cosas. No deberías tentar tu suerte. Sí, claro, señor. Todavía piensas actuar mal, ¿verdad? ¿Crees que tengo miedo? ¿Ah? Pensamos diferente. ¿Conoces a su hermano con el que pasas amenazándome? Dímelo. Ahora piensa. Si se entera que su hermana será la novia de Burana, ¿quién crees que castigará? ¿A su hermana? ¿O a ti? ¿Ya lo pensaste? Estos juegos son peligrosos. No te pierdas o saldrás humillada. En serio. Estás soñando. Y justo antes de divorciarte. ¿Dices que soy yo la que está abatida? No te molestes con tu hermano. Es obvio que se inspira en ti. Ve a su hermano mayor como va ciego por la vida. Su hermano mayor está viendo claro por primera vez. Él mira que gracias a su esposa está muriendo. Creo que con suerte llegamos al final de otro desayuno. Lo siento. Esto no es gracioso. No, no. Estamos confundidos también. Creo que es algo normal. ¿Estás en contra de Badé? Quiero decir, es la chica del servicio y... No entiendo, sí. Estoy preocupado por ella. No puedo apoyar a Murat porque no sé si sus sentimientos son reales. Pero Badé es frágil. Es ingenuo. No quiero que la lastime. Vamos. ¿Estás bien, amor? Gracias. ¿Hay un pañuelo aquí? ¿No es el regalo que te dio Sureya? Así es. Debí olvidarlo aquí. En fin, lo tomaré y lo pondré aquí para que no se me olvide. Olvidé el cumpleaños de Fikret debido a esta pelea adentro. Hoy es su cumpleaños. Lo olvidé. No puedo pensar. Quiero preparar una fiesta sorpresa de cumpleaños. Bueno, invitaré a todos. ¿Por qué no vienen? Nos gustaría, pero... ¿Qué pasa si se ponen peor aún? No. No lo creo. Todos estarán... aquí para festejar el cumpleaños de Fikret. Sería muy feliz si se unen también. Puedo quedarme a ayudar si quieres. No. Ya tengo todo planeado. Entonces, los veo en la noche. Nos vemos. Nos vemos luego. Ya comenzaste, ¿cierto? Lo estoy siguiendo. No se preocupe. Parece que todo está bien. Tienes tres semanas de embarazo. Sureya, no hay nada malo en tus pruebas. Bueno, y ahora voy a agendar una cita para dentro de tres semanas y escucharemos los latidos de su corazón. Y quiero un análisis de sangre detallado solo para asegurarme que estás en el mejor estado. También una prueba de orina. Verificaré si hay una infección. Hakan. ¿Hay posibilidad de un aborto? Es muy pronto para decir algo. Ya lo veremos. Necesitamos pasar los primeros tres meses. Siempre le digo eso a las futuras madres. Así podremos estar más seguros. Ya sabes qué hacer y qué no, ¿verdad? Sí. De cualquier forma, te daré otra vez la información. No se preocupe, doctor. Puedo cuidarla el tiempo que sea necesario. Sí, lo sé. Tengo que irme ahora. Pero haré un programa de nutrición. Vamos a tener que alimentarla muy bien. Ay, estoy embarazada. Estoy embarazada. Faruk, estoy embarazada. No le digas a nadie, ¿está bien? No le digas a nadie, por favor. Nadie debe saber. Solo le diré a mi tía y a Dilara por qué tengo que decirles o me matarán y no pueden matarme porque ahora estoy embarazada. Pero primero hagamos que ese pulso se calme. Me he todo equivocado. Pero déjame decirle a ti. No, no les puedes decir. Faruk, por favor, lo siento, pero no puedes decirlo durante tres meses. ¿Por qué? Pregúntale a mi tía. ¿Recuerdas cómo Akif guardaba un secreto? ¿Recuerdas cómo nos enteramos del embarazo de mi tía? Emir. No pienses en eso. ¿Está bien? Mejor lo hablamos luego. No estarás triste por tres meses. Incluso si el mundo se quemara, dirás, no me importa, tengo un marido y él puede arreglarlo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Mi esposa está embarazada! Faruk. Él escuchó. No me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. ¿Quieres, Nurgul? Te lo dije. Fuego y polvo no estarán juntos. Dijiste que no tendría que preocuparme, que tú los detendrías. ¿Y qué fue lo que pasó? Sedujo a mi hijo en cuanto pudo hacerlo. Puedo entender su enojo. Tienes razón, pero Bade no es una chica que seduciría a Murat. ¡Lo que sea! Murat está pensando en casarse con ella. ¿No lo ves? Solamente quiere castigarme. ¿Qué va a pasar cuando él pierde el interés? Ambas lo saben. Tú y ella lo saben perfectamente. Ella encontró una oportunidad en esto. Se dio cuenta de que Murat caería muy fácil en su trampa. Deja de protegerla. Ella nos engañó a las dos. Te dice una cosa y hace otra diferente. Pero yo te dije que la echaras de la mansión. Todos sabemos que ella continuará acostándose con él secretamente. Ahora dime, ¿qué va a pasar si ellos tienen hijos? ¡Dime! ¿Crees que esto es tu garantía? ¿Estás protegiendo a una niña arrogante e impertinente? Era lo que necesitábamos. ¿Eh? ¿Eh? Mi hijo menor se envuelve con la sirvienta. ¡Qué alto vuela! ¡Sí! Teniendo un mar de posibilidades, elige la peor. Y todo esto es por hacerme sufrir. Eso no es justo. Y ella no es nada tonta. Claro que toma la primera oportunidad para salir adelante. Pero qué lista. Seguro lo tenía pensado. Bade no es de su agrado, señora. Puede ser ignorante. O ser brillante por su edad, pero... ¡Despierta, Norgul! ¡Despierta! 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 No todos son como tú y conocen su lugar. Es evidente que su intención fue clara desde el principio. Dile a esa vividora que una sirvienta no puede convertirse en una dama. Si se llega a convertir en una, eventualmente se perderá porque nadie creerá que lo es. Ve y díselo. Dile que no nos haga enfadar. Ni se ponga triste. Que se vaya. No se preocupe. Voy a ponerla en su lugar. Señora. No nos haga. No nos haga. ¡Seguroma! Murat, estoy bien, por favor. Si la señora Esma nos ve, se enfadará más. Por favor, tienes que irte. ¿Cómo crees que voy a dejarte así, Badé? Pero tienes que ir a la escuela, Murat. Si me voy, te van a hacer pedazos. Mira, si sigues actuando así, retrasarás más tus estudios y nadie nos va a creer. No puedes estar conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Nurgul no dejará que la señora Esma me vea, ¿de acuerdo? Ahora vete. Primero hablaré con ella. Murat, mira, nadie nos va a creer. Si la señora Esma nos ve, se enfadará más. Por favor, tienes que irte. Por favor. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Por favor, Nurgul vendrá y provocará un problema. Por favor. Prométeme que no vas a rendirte. Lo prometo. Murat, te lo prometo, ¿sí? No vas a ir. No. 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 No importa lo que hagas, no serás una novia digna para esta familia, no para la señora Esma. Entonces, si eres sincera conmigo, cuando dices que soy como tu madre, ¿borrarás de tu mente esto del matrimonio o te olvidarás de mí? Nurgul, por favor, no. No, no, esto no puede ser. He afrontado mucho en mi vida y ya no tengo fuerzas para algo así, ¿lo entiendes? Por favor, tienes que terminar de una vez con esto. ¡Térmínalo! Entiende que es algo que no puede ser. ¿Entiende? 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 ¿Entiendes? ¿Entiende? ¿Entiende? ¡Gracias por ver el video!